¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video te voy a explicar cómo encontrar el máximo común divisor de dos o más números. Pero, como siempre, lo más importante es comprender qué es y cómo se hace para que ya todo lo demás te parezca mucho más fácil. Primero, ¿qué es el máximo común divisor? La verdad, la forma más fácil de decirlo es que es el máximo de los comunes divisores. Pero bueno, como por decirlo con otras palabras, es el mayor de todos los divisores comunes de dos o más números. La verdad, incluso así de pronto puede parecer hasta confuso. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo que estoy seguro que así lo vas a comprender mejor. Vamos a encontrar en este caso el máximo común divisor de 12 y 18. Pero, para hallar el máximo común divisor, pues primero tenemos que hablar de divisores. ¿Recuerdas qué es un divisor? No hay problema. Si no lo recuerdas, te lo voy a recordar rápidamente. Voy a darte otro ejemplo, ¿no? ¿Los divisores qué son? Los divisores son los números que dividen de forma exacta a otro número. Te lo voy a decir rápido porque en un video anterior ya lo expliqué detenidamente, ¿no? Por ejemplo, si vamos a encontrar los divisores de 30, son los números que dividen exactamente a 30. A mí me gusta hacer el siguiente proceso que me parece muy fácil, ¿no? Siempre empezamos con el número 1, que son los naturales, ¿no? Entonces, se escriben entre un corchete, ¿no? Entre unas llaves, perdón. Primero, ¿el 1 es divisor de 30? Claro que sí. Si dividimos 30 entre 1, ¿cuánto nos da? Nos da 30. Entonces, de una vez, como 1, 30 dividido en 1 es 30, entonces ya se sabe que 1 es divisor de 30 y 30 también es divisor de 30. Entonces, ya encontramos 2. Ya hicimos el número 1, seguimos con el número 2. ¿El 2 es divisor de 30? Sí, porque 30 dividido en 2 es 15. Entonces, ya tenemos 2 divisores. Seguiríamos con el número 3. ¿30 es divisor de 3? Perdón, ¿3 es divisor de 30? Claro que sí. 30 dividido en 3 es 10. Entonces, ya encontramos otros 2. Seguiríamos con el número 4, pero mucho cuidado. El número 4 no es divisor de 30 porque no es exacta la división. Entonces, el 4 no lo escribimos. Seguiríamos con el 5. 5 es divisor de 30, sí. 5 por 6 da 30. Entonces, el 5 y el 6 son divisores de 30. 30 dividido en 5 da 6. Ya hicimos el 5. Seguiríamos con el 6, pero como el 6 ya lo tenemos en la lista, quiere decir que ya terminamos, ya encontramos todos los divisores. Si quieres profundizar un poco más, en un video anterior te lo expliqué. ¿Listos? Ahora sí, sigamos con nuestro ejemplo. Vamos a hallar los divisores primero de 12 y de 18. Entonces, ya más rápido. Divisores de 12. Empezamos con el número 1. 1 por 12 da 12, sí. O 12 dividido en 1 es 12. El 2 también. 12 dividido en 2 es 6. El 3 también. 12 dividido en 3 es 4. Después del 3 seguiríamos con el 4, pero como ya está en nuestra lista, ya terminamos. Ya no tiene más divisores. Ahora los divisores de 18. Empezamos con el número 1. 18 dividido en 1 es 18. Seguimos con el 2. 18 dividido en 2 es 9. Seguimos con el 3. 18 dividido en 3 es 6. Seguimos con el 4. No es exacto. Seguimos con el 5. Tampoco es exacto. Seguimos con el 6, pero como ya está en nuestra lista, ahí terminamos. ¿Sí? Listos. Ya hicimos o encontramos los divisores de los dos números. Ahora, ¿qué miramos? Los comunes. ¿Cuáles divisores son comunes? O sea, ¿cuáles divisores son comunes en los dos? Entonces, comunes. El número 1 es divisor de los dos números. El número 2 también es divisor de los dos números. El número 3 también es divisor de los dos números. Y el número 6 es divisor de los dos números. No hay más divisores comunes. Entonces, ya encontramos todos los divisores comunes. Ahora sí miramos cuál es el máximo. Y pues siempre se dice máximo porque el mínimo siempre sería el 1. Entonces, pues no tiene sentido. El máximo como un divisor, pues simplemente escogemos el máximo. O sea, nos quedamos solamente con el 6. Y escribiríamos la respuesta. El máximo como un divisor de 12 y 18 es el número 6. ¿Listos? Pero, esta es la forma larga. Esto simplemente era para que comprendieras de dónde es que sale o qué es eso. ¿Listos? Ahora sí te voy a explicar una forma muy sencilla de hallarlo. Para eso, pues necesitamos saber los números primos como en el múltiplo. ¿Listos? Recuerda que los números primos, que ya lo vimos en un video anterior, son el 2, 3, 5, 7, 11. Bueno, y ahí sucesivamente, ¿no? Con que te sepas estos ya es suficiente. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallarle los factores primos a esos dos números. Entonces, cogemos el número 12, el número 18 y le hallamos factores primos. Algo muy importante. A diferencia del mínimo común múltiplo. Como el divisor es un número más pequeño que los dos, entonces, en este caso, no le vamos a hallar todos los factores primos, sino únicamente los factores primos que dividan a los dos números, porque estamos hablando desde los dos números, ¿no? Entonces, vamos a mirar solamente factores primos que se les pueda, por los que se pueda dividir los dos números. Empezamos. Miramos el número 2. ¿Los dos se pueden dividir entre dos? Sí. Entonces, hallamos mitad. ¿Mitad de 12? 6. ¿Mitad de 18? 9. ¿Listos? Volvemos a preguntar. ¿Será que se les puede hallar mitad a los dos? Al 6, sí. Pero al 9, no. Como no se les puede hallar mitad a los dos, entonces, no sacamos mitad. Sí, porque estamos buscando un número bien pequeñito. Seguimos, entonces, con tercera. ¿A los dos se les puede sacar tercera? Sí, los dos se pueden dividir entre tres, entonces, sacamos tercera. Tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Sí, estamos dividiendo entre tres porque estamos sacando tercera, ¿no? Seguimos. ¿A los dos se les puede sacar tercera? No. Mira que a estos dos ya no se les puede sacar nada a los dos a la vez. A este se le podría sacar mitad, pero a este no. A este se le podría sacar tercera, pero al otro no. Entonces, ya terminamos. Solamente hallamos los factores primos que se les puede hallar a los dos a la vez. Entonces, aquí ya tenemos nuestro máximo común divisor, que es la multiplicación de los dos. 2 por 3 da 6. Mira que llegamos al mismo resultado, el número 6, solo que de forma más sencilla. Y esta forma es mucho más sencilla, incluso si tenemos números más grandes, porque, pues, para no ponernos a hallar todos los divisores. ¿Listos? Ya, con esto termina mi explicación. La verdad, lo siguiente sería práctica. Te invito a que practiques. Encuentres el mínimo, el máximo común divisor de 15 y 20. Ya sabes que, pues, se ponen los dos números. Yo me imagino que ya pausaste, que ya hiciste el ejercicio y que vas a revisar. Por eso lo explico más rápido. ¿Listos? Hallamos factores primos. La mitad no se les puede hallar a los dos, entonces no. Sí, al 20 sí, pero al 15 no. Seguiríamos con tercera. Tercera, al 15 sí se le puede hallar, pero al 20 no. Entonces, tercera no. Seguimos con quinta. A los dos se les puede sacar quinta. Entonces, quinta de 15, 3. Quinta de 20, 4. Ahora, a los dos ya no se les puede sacar nada más. ¿Por qué? Porque a este se le puede sacar mitad, pero a este no. A este se le puede sacar tercera, pero a este no. Y ya a ninguno se le puede sacar ni quinta, ni séptima, ni nada. Entonces, ya terminamos. Con cada ejercicio quiero explicarte algo nuevo. Si nos dio un solo número, no hay problema. Entonces, el máximo común divisor de los dos es ese número. Es el número 5. ¿Listos? Otro ejemplo. Te invito a que pauses y practiques. El máximo común divisor ahora de tres números. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Lo mismo. Ponemos los tres números, la rayita y empezamos. A los tres se les puede hallar mitad. Entonces, le hallamos mitad. Mitad de 24, 12. Mitad de 36, 18. Y mitad de 60, 30. A los tres nuevamente se les puede hallar mitad. Entonces, hallamos mitad. Tiene que ser a los tres. Mitad de 12, 6. De 18, 9. Y de 30, 15. ¿A los tres se les puede sacar mitad? No. A este sí, pero a estos dos no. Tercera. A los tres se les puede hallar tercera. Entonces, sacamos tercera. Tercera de 6, 2. Tercera de 9, 3. Y tercera de 15, 5. Ahora, a estos tres ya no se les puede hallar nada a los tres. A este se le puede hallar mitad, a este tercera y a este quinta. Algo importante. Si hubiera dos números a los que se le puede hallar mitad, tampoco sacamos mitad porque tenemos que sacarle mitad a todos los números que tengamos ahí. ¿Listos? Entonces, ya terminamos. El máximo común divisor es la multiplicación de estos tres números. Dos por dos por tres. Dos por dos. Cuatro por tres. Doce. Algo importante. Muchas veces me preguntan los estudiantes. Me dicen, profesor, y toca estrictamente en este orden y te quiero explicar que no. O sea, la verdad, lo mejor sería hacerlo en orden porque así se ve más bonito, nos libramos de errores. Pero si no lo hacemos en este orden, no hay problema. Por ejemplo, hallemos el máximo común divisor de estos dos números que ya lo habíamos hecho. Aquí podríamos sacar mitad. Pero, ¿qué tal si yo dijera, no, yo quiero sacar tercera porque yo veo que a los dos se les puede sacar tercera? No hay problema. Lo importante es que le hallemos tercera a los dos. Tercera de 12, 4. Y tercera de 18, 6. Ahora, ahora sí ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque a los dos se les puede solamente sacar mitad. Entonces, así quisiéramos hacerlo en desorden, hay que sacar mitad porque no se puede de otra. ¿Sí? Mitad de cuatro, dos. Y mitad de seis, tres. Y a los dos ya no se les puede sacar nada. Entonces, el máximo común divisor, no importa que lo hiciéramos en desorden, también nos da seis. Y listos. Ahora sí, con esto termino mi explicación. Pero, como siempre, por último, te voy a dejar unos ejercicios para que tú practiques y ahora sí, mejor dicho, llegues al colegio sabiendo que todo es muy fácil. Te invito a que halles el máximo común divisor de estas, de estos cuatro ejercicios. Algo importante es que también aquí te voy a enseñar algo nuevo, entonces te invito a que practiques. Te invito a que pauses el video, resuelve los ejercicios. Si te queda mal alguno, no hay problema porque así vas a aprender incluso más. Bueno, entonces te invito a que pauses el video y comparas con la respuesta que te voy a mostrar en tres, dos, uno y... Empecemos con el de seis y ocho. A seis y ocho solamente se les puede sacar mitad, mitad, tres y cuatro y ya. Acá vamos. Máximo común divisor de seis y ocho es el número dos. A veinte, cincuenta y ochenta. Aquí en este caso, pues la verdad, uno podría incluso decir, le sacamos décima. Décima dos, cinco y uno y ya. Sí, pero pues generalmente uno saca factores primos, ¿no? Mitad y luego quinta. Ya aquí no le podemos hallar nada más porque no se puede con todos. Entonces dos por cinco, diez. El tercero, veintisiete y cuarenta y cinco. Le podemos sacar tercera y nuevamente tercera. Ya no se puede más. Tres por tres, nueve. Y el último también era para explicarte algo nuevo. Veinticinco y treinta y seis. Espero que hayas pensado que te haya puesto a analizar y decir, oiga, pero aquí ¿qué pasa? Quería responderte todos los casos que pueden suceder. Mira que en este caso no hay ningún factor que se le pueda sacar a los dos. Ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni nada a los dos. Como no se puede ninguno, entonces el máximo común divisor es el número uno. ¿Por qué? Pues porque el uno divide a veinticinco y el uno también divide a treinta y seis. Ese sería un caso raro, pero quería explicártelo. ¿Listos? Y bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar. Y si es así, te invito a que veas los demás videos del curso para que profundices mucho más acerca de este tema, aquí también te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. No olvides comentar lo que desees, comparte estos videos con tus compañeros y compañeras y seguro te lo van a agradecer. Te invito a que te suscribas al canal, a que le des un buen like a este video y no siendo más. Bye, bye.